Hola, les voy a contar cómo es hospedarse en el Riu Palace All Inclusive Los Cabos. Las albercas son ideales para toda la familia, ya que son muy amplias y no son muy profundas. Que si te gusta el trago, también hay algo para ti. Hablando de comida, no vas a tener problema, ya que todo está delicioso. 3,000 cuenta con servicio a la habitación 24 horas, 5 restaurantes de especialidades y buffets deliciosos. El cuarto es cómodo, con todo lo que necesitas para que tu descanso esté sabroso y al día siguiente volver a descansar. El precio por noche va desde los 250 dólares por habitación por dos adultos. Cuéntame si te quedarías en este hotel.